Vino Teca, Acio, el premio de la prensa, restaurante Monterrey, el del público y café Varga y Mola, el del jurado. Esos son los tres establecimientos ganadores en el segundo concurso Sabores de Ourense, edición primavera, que se extendió entre el 3 y el 20 de mayo y en el que participaron 38 establecimientos orensanos. Las urnas, ubicadas en los bares, recogieron 1.928 papeletas, para un total de 6.000 votos.